¡Para Erick! ¡Hachis! ¡Parezco yo el festejado, mijo! ¡Me cayó todo a mí! ¡Andele, mijo! ¡Qué bueno que no le cayó todo por andar de sangrón y pañazo! ¿Qué tal, amigos? Está haciendo un calor, pero bien gachote. No nos dejaron entrar a la universidad autónoma. Andamos en friega y vamos a buscar a mi compa, Erick. Otra vez por las papas norias. ¡Adiós, hermosa! ¡No, de veras que esas de las papas sí tienen barro, mijo! Cada rato me andan contratando. Y vamos a buscar a mi amigo, Erick. ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, hola! ¡Y con permiso! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Y con permiso, por favor! ¡Ese es todo, señor! Mira, el señor, si tiene ruedas, la mochila, mijo. ¿Para qué le da la carga, Erick? Estamos bien arrevesados. Se parecen a Leo. ¿Dónde anda el compa, Erick? ¡Que lo estamos buscando, mijo! Ya se les cayó el ojo ahí, mijo. Ya no te creas. Los ojos no se caen, papi. ¿Dónde andas, Erick, guapo hermoso, precioso, chiquito bebé? ¡Que te trajimos un regalo, mijo! ¿Cómo estás, Erick? ¿Cuántos años cumpliste, mijo? Hijo, nueve años que no se baña y la neta huela a puro pollo, mijo, de que todo el día está corriendo. ¡Ay! ¡Yo lo sigo intentando! Tú me sigues, pero no me sigas a mi casa, carnal, la neta. ¡Vamos a cantarle sus mañanitas a mi casa! ¡Ca-ca-carnal! ¡Venganse para acá! ¡Una, dos, y tres! Estas son las mañanitas que cantamos pa'l mugroso. ¡Ay, por ser! Y no se ha bañado, se las cantamos al mugroso. Despierta, mijo, despierta, mira que no se bañó. ¡Y a los pajarillos no huelen por culpa de este morrillo! ¡Un aplauso para el cumpleañero! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Mam, mugroso, hermoso! ¡Ra, ra, ra! ¡Todos decimos que se bañe! ¡Que se bañe! ¡Que se bañe! ¡Que se bañe! ¡Que se bañe! ¡Espérenme, espérenme, espérenme! ¡Deja que grabe, mijo! Estamos en el chisme, ¿estás viendo, mijo? ¡Está pisando el suelo! ¡Aguanten, aguanten! Luego está caliente. ¡Hijo, hágase a un lado, mijo! ¡Hágase a un lado precioso! Mira, fíjate, le vamos a dar, ahorita lo recojo, hijo, que acabo esa basura, ahorita la recojo. ¡Yo pienso que es un shampoo o algo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Mira, ustedes saben por qué, Leonel, este, Leonel Messi no va a misa, mijo. Es que luego se hace cristiano, la neta. Mira, ¡ay! Este pa' trapear, hijo, bien chido, mijo. Estas son las mañanitas que te canto para ti. Te las canta con cariño tu amigo Quick. Festejemos todos juntos, festejemos sin parar. Vengan todos los chismosos, ¡hay que celebrar! ¡Ale, amigo! ¡Ale, amigo! ¡Ale, amigo! ¡Ale, amigo! ¡Ale, mamá! ¡Es popa, invaliable! ¡Ra, ra, ra! ¡Qué bueno para que se bañe doblemente, mijo! ¡Qué va, mi Erick! Pelea por una sola cosa, mira. Pelea por una sola cosa, mira. Pero no entiende, mira, no entiende. Se está queriendo por una sola cosa. Mira, está bien locos, está bien locos. ¿Cómo lo van a ganar el alfaipo? ¿Cómo lo van a ganar? Yo te veo un tisto. ¿Y para qué es el de ahorro? ¿Cómo lo van a poner en el alfaipo? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cómo lo van a poner en el alfaipo? ¡Todo lo! ¡Paya sufrir! ¡El Erick, que te diga dónde! ¡El video!